¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que estoy bien, culen. Gracias por preguntar. ¿Cómo has estado? ¡Momo! ¡Momo! ¡Hace mucho tiempo! ¡No me he perdido nada! ¿No? Para nada. De hecho, soy más consciente de lo que... ...de toda la ayuda que me has dado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Leon? ¿El cliente? Ute... ¡Ahora! ¡Oh! ¡Es la primera vez! ¡Sí! ¡Es la primera vez que veo la cara! Bueno, verás esto... ...un brillo torturioso apareció en los ojos de culo. ¡Mmm! ¡Ahora! 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 ¡No! 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 Para hacer pozisiones con el suelo, ella pone su brazo alrededor de mi espalda... Ahora puedo verle dónde va esto, va a ser un largo día... ... ؟ ...puedo sentir que me viene el dolor. El dolor de cabeza. ¡Hudo! Isla, por lo tanto, Lucià como se div��. El exchange nunca, la relación es propia. ¿Por lo que me... ...puedo ser temios. ¿ relatively bien? ¡Á, no! Das que veo bien con눈os de caworking por esa forma de... ...el exilio. Por supuesto que no. No lo es. ¡Kanon! ¡Kanon! Así es como... Es así, Rebeca. Es decir, ¿podrías escuchar lo que estoy diciendo por favor? ¡Kanon! suerte. Bueno, pues si quieres entrar Bueno, no sé, yo no soy leonista Sí, está bien, entiendo Estar libre por el resto del día Cierto, siento que iba por la casa ¿Oh? ¿Tadameshi? ¡Mmm! 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 ¡Muy bien, déjame ir por ella! También traeré a Lucia y a Asia Creo que también podrá tomar un poco Sopa de almejas de sobra Verifica que seguía en la tienda Seguía en la estufa Para cubrir lo que quedaba Para descubrir que quedaba mucho Con algunas nueces como aperitivo debería ser suficiente ¿De acuerdo? Rebeca vino a la cocina y me susurró Para que solo yo pudiera escuchar Ya que Rebeca está poco formalizada con la ministra La dinámica con Kulven es debido a Debido a Debió haber sido una conversación muy difícil de seguir Kulven es especial Ha hecho mucho por mí Y también por las otras chicas Ella es bueno Supongo que podría decirse algunas veces desde el fondo Pero en el fondo es una buena persona Ten, ¿puedes llevarse... ¿Lea esto? ¿Es alguien más en la cena? Yo no Me voy a buscar las otras... Las otras dos Sería bueno que pudiera... Quieras mantener entretenida mientras tanto Entendido Lo que se dice León es así ¿Puedes dejarlo? ¡Puedes dejarlo! Gracias, pero... Si ella trata de usar su acoso sexual vital Simplemente dile que se tenga También... Le advertiré sobre eso ¿También le advertiré sobre eso? ¿También le advertiré sobre eso? De todas formas Aquí tienes... Gracias, Rebeca León es Karensan ¿Te? ¡Oh, gracias! ¿También le akarsan Le真的Nothing ¿Quién León es Karens? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!